bueno mire aquí a son vacunas y ahí está bueno mira chute que es uno que ya nos habíamos bajado de allá mire lo que acabamos de encontrar grave desde allá por favor mira allá está el contenedor pero aquí está el resto de vacunas vencido vea por favor imagínense estos fardos de pisto esto es dinero imagínese usted los fardos de billetes aquí estos son millones de millones de pensajes aquí está todo aquí también las mismas cajitas que me hicieron favor de grabar ahí volver a mí los mismos colores son las mismas aquí están todas las vacunas esto no lo habían enseñado si es un espacio sí un par de contenedores más más imagínese estos fardos de pisto así mire esto 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 es una vergüenza estoy ahora sangre y aquí se hubiera erradicado la desnutrición en este país con ese dinero pero lo tienen con grabados y no se quita dinero tirado dinero tirado y el que vamos a seguir tirando porque tenemos que pagar los cajas de cajas de cajas de cajas mire esto mire eso mire eso mire eso es decir vimos el contenedor y hoy estamos viendo esta persona aquí están todas las cajitas mire eso eso es dinero eso es esos esos impuestos aquí hay vidas que se perdieron aquí hubo gente a la que no le llegó la vacuna hay gente que se murió orlando aquí hay negligencia y irresponsabilidad de la ex ministra de salud y del ministro actual no se pueden maría amelia flores y este y el doctor francisco esto es dinero y lo que vamos a seguir gastando y lamentable lo que hicimos fue quitar un nylon no nos metimos pero luego no le vamos a un nylon que estaba medio puesto listo 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 de la gente cientos de millones de que seguiremos fiscales aunque como comentó y andan en otro lado el jairo y el barra andan en otra fiscalización la cadena en otra vez de en otra y así andamos todos sí bueno vamos a poner denuncias vamos a poner que esté muy bien entonces también había pues cuídese bastante